hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal una vez más hoy les traigo una rica gelatina de mazapan yo espero que les guste esta receta es muy fácil de preparar y pasamos a ver los ingredientes y la preparación voy a empezar por disolver la grenetina en media taza de agua fría y vamos a disolver perfectamente hasta que no nos queden grumos después lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos y mientras voy a incorporar el resto de los ingredientes a la licuadora que son las dos tazas de leche fresca o leche de galón lata de leche evaporada una lata de leche condensada también voy a empezar a agregar los mazapanes aquí tengo seis piezas pero si ustedes no lo quieren muy dulce entonces sólo pueden agregar cuatro piezas de mazapanes después de unos 10 minutos la grenetina nos va a quedar esta consistencia nos va a quedar así como cuajada y de aquí lo vamos a llevar al microondas por unos 45 segundos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.